En ese sentido, entonces, esta sesión quiere recoger una investigación filosófica que yo inicié hace ya mucho tiempo en mi tesis doctoral, pero que sobre todo se condensó en un librito que de alguna manera me ha dado, digamos, mucho reconocimiento en el ámbito intercultural, que es un libro que se llama justamente Ética Intercultural del año 2003. En ese libro yo intentaba situar la cuestión de la acción intercultural dentro de una discusión contemporánea acerca de los aportes y limitaciones de estas dos perspectivas filosóficas del discurso. Y yo decía algo como lo siguiente. Se ha opuesto, a veces de un modo exagerado, la hermenéutica entendida como una teoría crítica de las ideologías, tal como lo elaboran, por ejemplo, Habermas y Appel. Y por otra parte, una hermenéutica entendida como recolección del sentido de una tradición histórica cultural, como se la encuentra, por ejemplo, en la obra de conocidos hermenéutas que tienen obviamente un basamento fenomenológico sin duda, como son, por ejemplo, Gadamer, Levinas, Riquier y el mismo Jean-Ladriel. Si consideramos, al menos, la propuesta filosófica representativa de cada perspectiva, y ponemos, por ejemplo, a Habermas y Riquier frente a la cuestión, quedaría de cierta manera en evidencia que el recurso de la dinámica propia del mundo de la vida es el punto de apoyo de una teoría de la discursividad que reúne lo histórico-cultural con lo universal. Por lo menos, en Habermas aparece sustentando la posibilidad de vincular estos recursos del mundo de la vida con una teoría de la acción comunicativa, y en Riquier se la propone como la base de una identidad narrativa. En ambos casos, se sugiere un marco de algo así como una razón reconstructiva, como ha sido elaborada y defendida en la obra del filósofo francés Jean-Marc Feuilly. Si consideramos, entonces, estos dos autores, se podría indicar que la propuesta desarrollada particularmente por Habermas, a pesar de lo que pueden decir algunos fenomenólogos mucho más conservadores, en su lectura de Levinas Belles, se refiere a una intuición no de un mundo circundante originario, sino que alude a aquellos elementos que destacan el carácter intersubjetivo del mismo entorno vital, por lo que se trata, en consecuencia, de una reutilización de esta categoría fenomenológica para justificar una teoría intersubjetiva de la sociedad. Yo no ceso de enseñar a mis estudiantes la relevancia de esta categoría del mundo de la vida en una teoría del discurso, porque ella se la encuentra en el centro de la hermenéutica del lenguaje, por la que no se puede llegar a precisar la reconstrucción normativa, si no es a partir de un mundo que apela a una cierta tradición cultural y a ciertos referentes míticos. Riquier ha destacado el vínculo en la tensión entre lo universal y lo histórico, que ha descrito en muchos de sus textos. Cito un pequeño texto de Paul Riquier, justamente en su libro La Escuela de la Fenomenología. Dice Riquier, Vivimos en un mundo que precede toda cuestión de la validez, pero la cuestión de la validez precede todos nuestros esfuerzos para dar sentido a las situaciones en las que nos encontramos. Hasta ahí Riquier. A partir de esta pequeña introducción, yo quisiera entonces levantar una primera tesis. Van a haber tres tesis que yo les voy a indicar explícitamente en esta sesión. La primera tesis sería justamente que para entender la filosofía intercultural y para entender en un sentido más amplio la filosofía como diálogo intercultural, tenemos que entender de una manera plena la cuestión del mundo de la vida, que aparece justamente como ese sentido histórico-cultural que precede todo posible acuerdo intersubjetivo y toda actitud que nos permita objetivar un conocimiento intercultural. Esta es, desde mi perspectiva, la base del diálogo intercultural que busca hacer más adecuado el vínculo entre contexto cultural y racionalidad humana. Hasta ahí diría la tesis primera. Para nosotros esta tesis es fundamental porque nos entrega, de alguna manera, la estructura del sentido que hace posible descubrir la génesis de las significaciones tanto en el proceso de elaboración de los lenguajes de la ciencia como en los diversos niveles de significación de las formas discursivas culturales. A través de este vínculo podemos afirmar que la experiencia y la acción humana tal como aparecen en los contextos culturales que es justamente lo que está en juego en lo intercultural permite redescubrir y justipreciar los dispositivos semánticos de los discursos culturales que habían sido descuidados o despreciados por el cientificismo o por la filosofía racionalista. Vamos a ver entonces unos puntos en los que yo me voy a centrar y a partir de ahí terminaré haciendo una pequeña conclusión. Una cuestión va a ser sobre la discursividad y el polilogos. Una segunda cuestión tiene que ver con la relevancia de la categoría de la reflexividad. Una tercera tiene que ver con una distinción clásica que ha sido reconocida en nuestra formación filosófica entre el mito y el lobo. Y por último, cierto, unas pequeñas referencias al modelo de la traducción. Vamos entonces al primer punto. El modelo del diálogo intercultural refiere claramente a una cuestión ligada al discurso y eso es algo que la pragmática discursiva nos permite ayudar a reconocer porque efectivamente el diálogo tiene que ver siempre con una dimensión procedimental puesto que requiere unos procesos argumentativos y universales que contribuyen a precisar algunas reglas concretas que se requieren para resolver los conflictos inherente a la acción en sus contextos. Esto nos entrega una indicación pragmática elemental de que todo discurso intersubjetivo necesita el planteamiento de razones. Por lo tanto, en el terreno de las relaciones humanas se exige un tratamiento razonado de lo que debemos ponderar e incorporar al máximo número de involucrados. Pero esto requiere que las razones no se definan desde una visión deformada de la racionalidad hegemónica. Las razones de las que se trata en la filosofía intercultural no son aquellas inherentes a un sistema hegemónico o monocultural sino que son las que se conforman a partir de prácticas reflexivas asociadas a las diversas formas discursivas existentes en cada cultura por ello cabe distinguir el auténtico diálogo del diálogo inauténtico. La definición pragmática de las condiciones discursivas exigidas por un auténtico diálogo intercultural lleva a reconfigurar con más precisión la idea que Gadamer ha hecho reconocida y que la ha formulado con la expresión de las razones de los otros. Si nosotros y los otros tenemos razones de nuestros puntos de vista entonces habría que defender la idea que todos tendrían la razón y con ello caeríamos indefectiblemente en los errores del relativismo.